tu segundo tu segunda maestría es ya no depender de nadie si sigo viviendo y puedo decir que hay muchos maestros por todos lados que me enseñan todos los encuentros que tengo en la vida pero ya no copio a un maestro ya no es tiempo de copiar lo que ha dicho un maestro mira antes han seguido a jesús sus discípulos y han compartido su enseñanza en el mundo pero ya no es ese tiempo ahora tú eres jesús buda quetzalcóatl el gran avatar de méxico entonces la segunda maestría es que tú dices yo soy este maestro yo soy esta maestra o pues lo lo reconozco en mí y reconozco también que me falta todavía en este camino entonces vámonos a caminarlo a desarrollarlo a sanarlo listo me encantaría mostrarte como es muy fácil ven al nuevo taller de del camino a tu maestría